Es el lugar ideal, el tiempo correcto, el evento perfecto, un lugar donde solo los elegidos pueden llegar, un lugar donde tú no puedes perder la oportunidad de estar ahí. La Asociación Mexicana de Creadores de Caballos Cuarto de Milla presenta el Festival Internacional del Caballo Cuarto de Milla 2017. El primer evento que celebra a esta raza única de caballos y que llega con su primera edición al corazón de México, a Aguascalientes. Vamos a tener a los mejores ejemplares de la raza, más de 800 caballos, 700 jinetes, 8 países invitados, eventos deportivos nacionales e internacionales, clínicas, conferencias y mucho más. No te lo puedes perder, del 2 al 6 de agosto del 2017, es el mejor evento ecuestre de México, en el mejor escenario ecuestre. Isla San Marcos de Aguascalientes, donde celebraremos al caballo más versátil del mundo, el Caballo Cuarto de Milla. Y recuerda, hay un lugar reservado para ti. ¡Te esperamos!